Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les invito a disfrutar de mi sencillo trabajo maravilloso con el apoyo de MG Producciones Internacional, grabado en los mejores paisajes de mi lindo Ecuador. Para ustedes. Y regresa, una vez más, el rumberito, sí señor, desde los cerros más altos de Saraguro, un guía presente, ¡ah, sí! ¡Vamos, vamos! Ayer te marchaste, lejos de mi lado, triste me dejaste sin tu cariño. Ayer te marchaste, lejos de mi lado, triste me dejaste sin tu cariño. Vayas donde vayas, tú no me olvidarás, donde que te encuentres, de mí te acordarás. Vayas donde vayas, tú no me olvidarás, donde que te encuentres, de mí te acordarás. Y seguimos bailando, con palmitas arriba. Cuando estés muy lejos, siempre recordarás, que junto a mi lado, tú eras muy feliz. Cuando estés muy lejos, siempre recordarás, que junto a mi lado, tú eras muy feliz. Y aquellos momentos, que pasamos juntos, nunca me olvidarás, mentirosa mujer. Y para todos los amores, allá, en los Estados Unidos, Norteamérica. Para todas las ecuatorianas, escúchelo bien. Con mi tercera versión, compadre. Ayer te marchaste, lejos de mi lado, triste me dejaste sin tu cariño. Ayer te marchaste, lejos de mi lado, triste me dejaste sin tu cariño. Vayas donde vayas, tú no me olvidarás, donde que te encuentres, de mí te acordarás. Vayas donde vayas, tú no me olvidarás, donde que te encuentres, de mí te acordarás. ¡Qué bonito, sí señor! Cuando estés muy lejos, siempre recordarás Que junto a mi lado, tú eras muy feliz Cuando estés muy lejos, siempre recordarás Que junto a mi lado, tú eras muy feliz Y aquellos momentos que pasamos juntos Nunca me olvidarás, mentirosa mujer Y aquellos momentos que pasamos juntos Nunca me olvidarás, mentirosa mujer Y para esos amores prohibidos, claro que sí Un saludo grande en Macas, Perú, Colombia, Venezuela, sí señor Allí estaremos Con más alegría Y con más sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!